Hola, a partir de este miércoles el punto de atención continuada, el PAC de Lugo, atenderá las urgencias de primaria en la residencia en vez de en Fingoy, como hacía hasta ahora. Este será el primer servicio, junto con la base de las ambulancias, que se ponga en funcionamiento en el nuevo Centro Integral de Salud, el primero de este tipo de Galicia. Este es uno de los temas de los que informamos en la edición impresa del Progreso de este martes 21 de noviembre. También damos cuenta de que en el madrugador pleno del Consejo de Lugo, que empezó a las 8 de la mañana, sobre las obras de peatonalización en el centro de la ciudad, el Gobierno local aseguró que estas marchan según lo previsto, mientras que para la oposición no se está llevando a cabo una peatonalización, sino una simple eliminación de aceras. La huelga de la limpieza en edificios y locales cumple su 36º día. Los sindicatos continuarán con sus movilizaciones tras no prosperar las negociaciones y el delegado de la Junta advierte al Consejo de que existe riesgo de insalubridad en los colegios. En el capítulo de sucesos contamos que un hostelero de Lugo retuvo al atracador que asaltó su negocio encapuchado y con una pistola simulada. Les recordamos además que este martes participará en el ciclo Encontros en el Progreso la psicóloga experta en relaciones tóxicas Silvia Congos, que disertará sobre cómo afecta la autoestima a nuestras relaciones. La cita será a las siete y media de la tarde en el Círculo de las Artes de Lugo. Esto es todo. Hasta mañana.